Música Continuamos con las novedades, se registraron también en el sábado dos accidentes de tránsito uno en horas de la mañana, 10 y 20 aproximadamente, en Balcarce y La Prida cuando un menor de 17 años que iba a bordo de una moto, una Yamaha Krypton colisiona con un automóvil, un Volkswagen Gol que era conducido por Betiana Andrada una mujer de 31 años, domiciliada aquí en la ciudad al igual que el menor resultó con lesiones de carácter leves, el jovencito de 17 años que fue asistido en el lugar y luego trasladado hacia el hospital local también se registró el sábado un accidente pero en horas de la noche, 21 a 15 aproximadamente en Oroño al 700, cuando un masculino que iba a bordo de una camioneta una Chevrolet DC10 que fue identificado como Brian Brasca de 19 años según pudo manifestar él, aparentemente para evitar la colisión con otro vehículo disminuye la marcha de la camioneta y detrás suyo la caja es embestida por una motociclista iba a bordo de una Yamaha, una moto 110 la mujer de 26 años fue identificada como Rocío Petinari quien presentaba lesiones leves al colisionar contra la camioneta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!